... Buenas tardes, noches, días, o sea cual sea el momento en el que estéis viendo o escuchando este programa. Desde que el ser humano existe hace miles de años, su devenir histórico se ha visto sacudido por amenazas naturales, por conflictos bélicos o por epidemias y pandemias. Estamos en uno de esos momentos trascendentales, además de manera inesperada. De cómo gestionemos este momento a todos los niveles va a depender el futuro de nuestra sociedad y creo que coincidiremos en que la respuesta tiene que ser colectiva. Y además debe ser desde la calma y la confianza, con información fiable y veraz y sobre todo con sentido común. Las bibliotecas, desde su origen, son espacios de información para la ciudadanía y la ciencia, en su esencia, aporta certezas y procura soluciones. En este encuentro tenemos el privilegio de aunar biblioteca y ciencia. Tenemos oportunidad de contribuir a la calma y facilitar información de la mano de tres científicos de reconocido prestigio. Javier Armentia, astrofísico del Planetario de Pamplona, Ignacio López Goñi, microbiólogo de la Universidad de Navarra y Joaquín Sevilla, físico de la Universidad Pública de Navarra. Gracias a los tres por celebrar esta tertulia en el espacio de la Biblioteca de Navarra y gracias por hacer el esfuerzo en este momento y en estas condiciones. Esta es la tercera charla, la tercera sesión de un espacio que surge a iniciativa vuestra, núcleo de conversación, y que veníamos difundiendo en podcast. Nos adaptamos y la realizáis en vídeo, que como otras charlas y terturias, permanecerán abiertas y visibles para todos y para todas, porque aunque cerradas, las bibliotecas quieren ser útiles y permanecen abiertas con sus ofertas virtuales de libros, películas, revistas y propuestas culturales. Ahora es el espacio, ahora el espacio son nuestras casas y el núcleo el familiar, solo tenemos que escuchar y conversar. Como dijo Blas de Otero, nos queda la palabra, ahora es vuestra. Bueno, pues muchas gracias y volvemos aquí con nuestro núcleo de conversación una vez más con el título, Ante todo, mucha calma, que yo creo que lo habíamos fijado antes de la declaración del arma o del ERTA, pero que nos viene realmente bien, ante todo mucha calma. Yo creo que a mí también me ha emocionado en parte la introducción en el sentido de, bueno, pues en estos momentos, bueno, que son difíciles, ¿verdad?, pues el poder estar aquí cuando los tres dijimos, oye, ¿qué vamos a hacer?, y a petición de la biblioteca, pues el repetir esto sin público delante, pero quizá con mucho público virtual, pues nos pareció que era el momento también, bueno, pues hasta de alguna manera, pues hasta un servicio social de poder ayudar a todos los que estáis ahora en casa, que estamos en casa, cortar un poquito para tener este núcleo de conversación, ¿no? Fíjate que poco habíamos pensado, Ignacio, al principio, cuando comenzamos hace, nada, en enero, hace tres ocasiones, hace dos meses, que ese tema que introdujimos un poco, porque estaba empezando a ser noticia, esa epidemia en China, se iba a convertir en algo que diera la vuelta a, bueno, a todo nuestro país y a todos los estados occidentales y orientales, ¿no? Es un poco lo que decía su maestro de las bibliotecas de Navarra en esa introducción, que hay que replantearse muchas cosas, ¿no? Fíjate que además también habíamos, si os acordáis dijimos, bueno, vamos a poner el título de no vamos a hablar del coronavirus, era una de las cosas que habíamos pensado, ¿no? No vamos a hablar del coronavirus, iba a ser el título. Y no se puede hablar de otra cosa ya. Pero no se puede hablar de otra cosa. Este es lo único de lo que se puede hablar y la verdad es que con la importancia social que tiene y lo que nos está cambiando la vida y a saber lo que nos va a cambiar, que luego iremos comentando, claro que hay que hablar de lo único, que en este caso es el coronavirus. Sí, pero yo creo que aquí lo que, bueno, a ver si somos capaces, ¿no? Pero de lo que nos proponemos hablar un poquito es no solo de esa crisis de salud, de esa crisis de economía, sino también crisis de la ciencia, crisis de la comunicación, de esas ideas de qué esperamos de la ciencia y de esa relación que quizá ahora más que nunca es difícil entre la ciencia y la comunicación, ¿no? Yo, mirad, con todo esto del coronavirus lo que estoy viendo es, bueno, que es una tarea pendiente, ¿no? Que yo creo que esto se estudiará en las facultades de comunicación, ¿no? Que es cómo comunicar en tiempos de crisis, ¿no? Cómo comunicar una crisis y además en el siglo XXI, en el siglo de las redes sociales. Es decir, que no hemos vivido jamás en la historia una pandemia a tiempo real, en la que por una parte la sociedad obviamente exige, bueno, conocer lo que está pasando, exige transparencia, pero al mismo tiempo los medios de comunicación nos están exigiendo a veces comentarios, interpretaciones, qué opina la ciencia, de cosas que están saliendo a una velocidad muchísimo más rápido de lo que es casi publicada en las revistas científicas. Nosotros estamos acostumbrados a que en una revista científica acabe, bueno, pase un review, una revisión, a que esos datos se revisen, a que la ciencia tiene una velocidad, tiene que ir, bueno, tiene que ir a su velocidad y ahora estamos experimentando cómo en estos dos últimos meses hay más de 600 artículos científicos sobre el coronavirus, ¿no? Cosa que es, por una parte es fascinante, ¿no? Pero al mismo tiempo es un exceso de información que a veces el propio periodista te dice, oye, por ejemplo, no sé si os acordáis del pangolín, el pangolín se hizo famoso, ahora nadie habla del pangolín, ¿no? Hoy es 18 de marzo, lo digo porque la gente que puede estar escuchando esto después que lo ponga un poco en contexto, ¿no? Llevamos cuatro días de esa nueva política de aislamiento social que se ha implantado y justo hoy escuchaba una noticia de ayer, que seguramente tú habrás conocido mejor, que se había secuenciado el genoma del virus en España, ya, es decir, se había hecho esa secuenciación y comparado, por lo tanto, qué mutuaciones tenía con las otras secuenciaciones que se han ido haciendo, ¿no? Y viendo que ninguna de ellas era especialmente diferente ni, digamos, más dañina de las que se habían ido conociendo, ¿no? El primer comentario que yo he escuchado en las redes de esa noticia era, ya han tardado en hacerlo, ¿no? Y fíjate que yo recuerdo que eso nos contabas, jamás en la historia de la secuenciación genética se ha trabajado a tal velocidad, ¿no? Con un patógeno nuevo. Sí, es verdad. Yo también, efectivamente, salió ese comentario de, bueno, si ya tenemos aquí el coronavirus, ¿por qué no hay ningún coronavirus patriótico, español, verdad, en la base de datos, no? Bueno, es que exigimos hoy en día a la ciencia una velocidad que realmente es, bueno, o sea, yo creo que lo que hemos comentado jamás se ha ido tan rápido como se está yendo ahora, ¿no? Y luego, por ejemplo, en ese tema también de la comunicación y de, claro, sale la noticia de que el virus que se ha aislado en Valencia ha mutado y todo el mundo, hay mucha gente que se pone histérica, ¿no? Ha mutado, es decir, está mutando. El concepto de mutación, que es un concepto científico que los que nos dedicamos a la biología lo entendemos muy bien, a veces no ha calado a la sociedad de manera que el concepto de mutación… Bueno, porque todos mutantes lo asociamos a… Es que todos somos mutantes, claro, todos somos mutantes, ¿no? Y entonces esa idea de que los virus viven mutando y, por lo tanto, que un virus mute, a un científico no le sorprende nada, pero a veces a la sociedad… Y entonces a mí me ha pasado, me han llamado periodistas diciendo oye, explícame esto de que el virus ha mutado tres veces. Y yo, a ver, pues es que eso no es noticia de titular, es que no es… Ahí tenemos un problema, ¿no?, de comunicación a tantísima velocidad, ¿no? La verdad es que sí que estamos teniendo mucha información extraña y mucha de ella, muchos bulos que están corriendo por todos los sitios, yo creo que puede tener que ver con el hecho de que no estamos acostumbrados al desconocimiento. Por lo menos al desconocimiento global. Que uno no sepa cosas, eso sí estamos acostumbrados, porque tú vas a los exámenes y no te sabes todo lo que te preguntan, pero te lo está preguntando uno que sí lo sabe todo. O sea, tú estás en el examen sufriendo tu ignorancia frente al conocimiento del profe. Incluso si un día le pillas porque le preguntas una cosa que no sabía, pero otro lo sabe, estaba en los libros. Estamos acostumbrados a que el conocimiento está. Quizá tú tienes acceso a una parte mayor o menor, pero el conocimiento está. Entonces, encontrarse en una situación donde hay muchísimas cosas que son muy importantes para lo que hay que hacer, pero que no las sabe nadie, genera una sensación como un terremoto o algo así. Te está bailando el suelo debajo de los pies y cuesta mucho vivir con ello y gestionarlo adecuadamente. Y probablemente eso esté en la raíz de muchas de las salidas de pata de banco que nos encontramos de distinto tipo. Claro, es que a veces pensamos que la ciencia tiene todas las respuestas y obviamente no tiene todas las respuestas. La ciencia lo que hace, en realidad la ciencia tiene todas las preguntas y entonces está buscando la respuesta a esas preguntas, pero no tiene todas las respuestas. Y muchas veces, a mí me están pasando estos días, te preguntan oye, ¿qué pasa si es que he oído qué? ¿Y este virus va? ¿Cuánto permanece en un libro? ¿Cuánto permanece en...? Es que hay cosas que no sabemos. Yo creo que los científicos profesionales tenemos claro que la mayor parte de las preguntas que se pueden hacer no las conocemos. Por eso no tenemos ninguna duda de que nos queda trabajo para muchos siglos porque hay muchas preguntas que resolver, pero claro, cuando vas a clase no cuentas lo que no sabes, cuentas lo que sí. Porque es lo que entra en el examen. Claro, porque es lo que entra en el examen y lo que se puede transmitir es el conocimiento que sí. Lo que no sabe el alumno ya lo sabemos nosotros que no lo sabe. Lo que pasa es que, fíjate que en la misma presentación que teníamos se hablaba de que lo que la sociedad espera de la ciencia es que te vaya dando certezas. Es decir, ese conocimiento que, bien porque está publicado, bien porque ha permitido un cierto consenso entre los expertos, nos puede dirimir una cuestión, incluso lo que no sabemos. Era esa historia que Ignacio Pérez, que Iñaco suele contarnos mucho, de cartografiar la ignorancia. Es decir, la ciencia es ese método por el cual vamos viendo ese territorio de cosas que no conocemos y al menos sentamos algo. Pero quizás lo que tú estás contando es, como lo estamos viviendo en el día a día, como nos está llegando en cada minuto, nos da la sensación de que el caos se ha instaurado. Es decir, ya no me puedo fiar ni siquiera de los microbiólogos, no digamos ya de la epidemiología, la gente de personal sanitario, los médicos dicen unas cosas y los matemáticos parece que comentan otras y tú dices, bueno, ¿qué pasa? Bueno, es que la ciencia es así. Pero no se ve normalmente. Cuando lo ves está publicado en una revista, revisado por pares y se presenta en congresos. Y la fase de discusión interna donde había mucha inquietud, pues se ha pasado de puertas adentro entre especialistas y cuando llega al público llegan cosas que están ya bastante bien asentadas. Pero ver el proceso en directo, cuando uno presenta un estudio y otro en un estudio que lo contradice y ver quién se ha equivocado y dónde, o si los dos podían tener razón por una razón todavía más compleja, pues ese proceso de ir construyendo ese conocimiento establecido, pues es tumultuoso y tiene sus dificultades y ahora lo estamos viendo en directo. Y eso sí, todo el que no está directamente dedicado a ello es un especialista. Claro, yo creo que ahora todos llevamos un seleccionador nacional dentro y también ahora un epidemiólogo, ¿no? Porque todo el mundo… Sí, era esa frase que hay que poner al comienzo de cada comentario en Twitter, que es yo no soy epidemiólogo, pero… Y luego a partir de ahí te permites opinar… Sí, porque la osadía es muy alta, ¿no? Yo reconozco que a mí me gusta opinar de las cosas, pero me gusta separar muy bien lo que es opinión de lo que es convencimiento, ¿no? Y entonces cuando quiero, digamos, no sé si convencimiento, pero una información razonada o una opinión razonable, lo que hago es escuchar a las personas que están trabajando en el tema, ¿no? Esto tampoco te asegura que no se haya podido equivocar. Yo creo que en general, si algo hemos estado viendo en todo este proceso desde enero, es que subestimamos, o no sé si era una cosa un poco voluntarista, pero todos quisimos subestimar un poco la incidencia de esta situación, ¿no? De la pandemia ahora y todas estas cosas. Pero es lógico, es decir, cuando no hay datos, hacer proyecciones a futuro es complicado, ¿no? Sí. Sí, porque el futuro… Sí, no se deja. El futuro no se deja, ¿no? Cuando llega al futuro ya no es futuro, con lo cual… Y claro, la ciencia, hacer ciencia del futuro, pues es lo más contrario a la ciencia, porque la ciencia es la experimentación de lo que tienes ahora, ¿no? Y por eso, aunque se pueden hacer predicciones, obviamente, y hay modelos, pero si a veces con esos modelos, y tú lo sabes mucho mejor, Javier, que nosotros, por ejemplo, modelos de climas, etcétera, bueno, pues a veces se puede fallar, aunque cada vez efectivamente son mejores, pero si no podemos predecir a veces si va a llover dentro de un mes o no, pues a veces cómo se va a comportar un virus, pues también es difícil, ¿no? Esto también tiene que ir a veces con… A ver, en el fondo, en el fondo, también la ciencia es relativa, en el sentido de que estás todo el rato preguntándote, todo el rato avanzando, y quizá lo que ayer era una verdad científica, hoy no la es, porque ya ha avanzado y has descubierto otra cosa que hace años, pues no conocías, ¿no? Pero es lo que has comentado tú, ¿no, Joaquín? Es que estamos viviendo este proceso en directo, ¿vale?, y público, digamos, porque por eso estas cosas a veces, a los que nos dedicamos a la ciencia, no nos asombra, porque uno dice, bueno, es que esto es el… así vamos avanzando, ¿no?, a hombros de gigantes, es decir, que lo que sabemos hoy es por lo que aportaron otros hace un tiempo, y lo que yo aporté ahora lo servirá para… pero claro, ese proceso viviendo a tiempo real es lo que a veces puede desconcertar, ¿no? Claro, vivido a tiempo real y teniendo unas implicaciones tan importantes en la vida de las personas, porque no es lo mismo que estén ahora mismo unos cosmólogos tirándose los trastos a la cabeza por si los agujeros negros se evaporan o no se evaporan, y si se juntan a una velocidad u otra, que seguramente pueda generar discusiones en foros de especialistas de estos temas muy agrias, pero la vida de las personas es independiente de la solución a la que lleguen. Pero el que ahora mismo se decida que hay que encerrarse en las casas, incluso que haya que ir más allá y parar la poca actividad económica que todavía quede o no, o ese tipo de cosas, tienen unas repercusiones descomunales. Entonces, pues parece que hay que pedir certezas muy grandes. Pero yo creo que un paso más allá de complejidad es que incluso, aunque sepamos mucho de la parte científica, luego lo que va a pasar con las sociedades, eso ya no es de microbiología. Si se decreta un cerrojazo que nadie salga de casa, no sé yo si los sociólogos nos podrán decir el porcentaje de cumplimiento que va a tener una orden de ese tipo, si eso va a generar más problemas de salud mental y vamos a tenerlos muertos por otras cosas. Recuerdo que eso, Nacho, lo comentabas muy al comienzo de toda esta historia. Decías, claro, no es lo mismo China, con un Estado autoritario, donde se pueden instaurar una serie de normas de obligado cumplimiento y se convierten en normas de obligado cumplimiento. Aquí pudimos ver este fin de semana donde el obligado cumplimiento se convertía en barbacoas, en paseos, en las playas llenas y los hoteles de las zonas turísticas llenas de gente que hicieron unas vacaciones que nos han dado. Tampoco yo creo que se había posiblemente explicado bien en ese momento y hubo que pegar ese grito grande del fin de semana pasado. Pero todas estas cosas, no digo que fueran previsibles, sin embargo, cuando miráis un poco a la historia de otras epidemias, de historias anteriores, ves ese tipo de gráficas de cómo se van produciendo contagios y tal y todas siguen un poco esa misma formulación. Es decir, en cierto modo vamos conociendo más a partir de esta epidemia, conoceremos mejor posiblemente las próximas también, esas cosas de las que tú sueles hablar, aunque sepamos que vendrá otra, poder conocer mejor un poco cómo atacarlo. Igual esto nos sirve de experimento hacia adelante. Hombre, sí. A ver, primero en una curva epidémica, sabemos cómo son las curvas epidémicas, pero lo difícil es saber dónde estás. Si estás al inicio, si estás arriba y va a empezar a bajar. Se conocen cualitativamente. Claro. De esta epidemia en este momento, ahora, eso es muy difícil. Hombre, siempre hay listo que te dice, ya te lo dije, ¿no? O sea, esto, sí, joder. Pero es que es muy complicado. El capitán a priori. El capitán a priori. Esto que es del capitán a priori. Esto no sé si queréis que lo pongamos en el vídeo este. Bueno, podemos poner un enlace en las redes. En South Park ya lo dijeron. El capitán a priori, o sea, en el fondo, ya se sabía que había que hacer esto. Hay personas atrapadas en ese edificio en llamas y el fuego es tan fuerte que no podemos llegar a ellas. ¿Ven esas ventanas de la derecha? Si hubiera escaleras de incendios para los pisos altos, la gente podría haber bajado. Y en la azotea tendrían que haber construido una estructura para que pudiera aterrizar un helicóptero. Pues claro. ¿Y ven el edificio de la izquierda? Sí. No tendría que estar ahí, porque ahora no se puede aparcar ningún coche de bomberos. Parece que mi trabajo ha terminado. ¡Hasta la vista! ¡Gracias, capitana Posterialli! ¡Gracias! Porque claro, en un momento dado, hay gente diciendo todas las cosas posibles y cuando lo miras hacia atrás, alguien acertó. Entonces, cuando vas escogiendo el que acertó, o sea, ahora es muy fácil decir que vamos detrás de Italia. Pero en su momento, la gente decía, no, no, es que en Italia estaba descontrolado y aquí hay tres focos, todos filiados, se sabe muy bien de dónde viene. Hay razones científicas para decir que quizá no estemos en el escenario de Italia. Pero luego, cuando sí, pues yo lo sabía y los especialistas no. O sea, hacia atrás es muy fácil decir lo que había que haber hecho, pero nadie sabe lo que hay que hacer mañana. Lo que había que haber hecho ayer lo sabe casi todo el mundo ahora. Y además es llena de eso, capital a priori. Los antiguos le llamaban el razonamiento post hoc, era post hoc ergo propter hoc. Es decir, puesto que es así, así me lo demostraba lo que tenía razón antes. Lo que pasa es que esto así no ha funcionado nunca y esto sí es un origen de bulos y tal. Yo esta semana lo veía y lo pongo como un ejemplo completamente aparte, hablabas de bulos y tal. Salieron, como siempre salen en todas las cosas, unas cuartetas pretendidamente de Nostradamus que decían que había, como no, Nostradamus lo había predicho. Bueno, y los Simpsons también y South Park y tal. Pero curiosamente, como siempre pasa además, es que ya lo que escribió Michel de Nostradamus era bastante ambiguo como para caber en cualquier cosa. Pero no, ni siquiera se toma en ese trabajo de mirar en los textos originales y adaptar como quieran, que es lo que se hacía habitualmente para esos textos proféticos. Sino directamente se inventan. O sea, es que eran falsas las cuartetas. O sea, te dices, jove, por favor, un poco de seriedad. Pero oye, ¿por qué nos gusta tanto lo conspiranoico? Bueno, fíjate que por cada teoría seria que manejáis la gente que trabajáis en estos temas, pasan miles. Yo me paso el día en los grupos de WhatsApp mandando enlaces a las webs estas de fact-checking diciendo, no, no, esto que comenta esta voz de esta persona tan amable que dice que es de un hospital es falso. Y además, quien lo ha hecho es un verdaderamente, es un delincuente muy malintencionado, porque esto es una intención de engañar o dando opiniones de lo que va a pasar o de lo que haces o de lo que tal. Sobre esto de las fake news y las conspiranoias, pero en particular era un estudio sobre fake news hace año y pico, o quizá dos años, se hizo un estudio en el MIT muy interesante cogiendo diferentes noticias y viendo cómo habían corrido y se generó ese titular de que las fake news van diez veces más deprisa, no me acuerdo exactamente el factor. Sí, aparte, en colaboración con Twitter, porque habían tomado... Que corren mucho más que las noticias reales. Y más profundo, ¿no? Y llegan más lejos, efectivamente. Y es que hay una razón relativamente, ¿no?, que ayuda a entenderlo, que es que tú le puedes poner el guión que quieras. O sea, cuando te inventas una cosa, puedes aplicar todo el conocimiento humano, puedes darle los giros de guión que te apetezcan, lo puedes hacer todo lo chulo que sea. En cambio, la realidad no la puedes guionizar. La realidad es la que es y, en cambio, el bulo le puedes dar la forma que sea. Que son más bonitas las mentiras. Y entonces acaban siendo más bonitas, más humanamente empastadas las mentiras que las realidades. De las de esta última semana, ¿qué te ha llevado más tiempo desmontar o explicar a la gente que llegaba y decía oye, ¿y tú qué sabes de estas cosas, Ignacio? Hombre, ahora está moviéndose mucho lo del origen del virus. Y si es, bueno, escape de un laboratorio, si es artificial, si es el mutante que está mutando y se está haciendo muchísimo más virulento. Este tipo de cosas, ¿no? Mira, de los cientos de artículos que os he comentado que se han publicado, ahora estamos en Ciencia Express, se están publicando muchísimos y es verdad que, por una parte, es para compartir el conocimiento y todo el mundo pueda aportar, pero es verdad que a veces, bueno, pues... Son flocos, ¿no? Bueno, tienen errores, también de interpretación o de metodología. Es decir, cuántas veces has mandado tú un artículo a una revista y te lo corrigen o te lo echan para atrás o tienes que cambiar, ¿no? O cuántas veces hay un artículo publicado y luego viene otro señor y te dice, pues mira, a mí no me ha salido lo mismo, la interpretación es esta otra. Así es como avanza la ciencia. Entonces, ahora estamos en Express, ¿no? Pues uno de los primeros artículos que salió es que habían, con las primeras secuencias del virus, habían comparado y habían dicho este virus es una mezcla entre el coronavirus y el virus VIH, ¿vale? Y por lo tanto, la conclusión es que era artificial, era de ingeniería genética. Ese artículo que los propios autores lo retiraron, vamos, tres días después lo retiraron porque mucha gente repitió y dijo, a ver, te has metido a la pata, tío, aquí no has, la metodología es errónea, ¿no? Y los propios autores lo retiraron, ¿vale? Bueno, pues ha sido el artículo que más se ha movido en redes de los 600 esos que os he dicho, ¿no? Es decir, claro, en cuanto tú ves algo como muy tal, ¡buah! Y entonces eso crea una, bueno, pues si hay vídeos por ahí que hay gente que te está diciendo, no, esto ha salido en un laboratorio, y cuando al final, ahora tienes trabajos con más de 600 genomas del, claro, cuando pasa el tiempo y tienes 600 genomas del virus, haces todos los estudios y dices, a ver, esto es un origen natural, no hay que buscar nada. Esto es, esto tiene un punto de salida y esto es una transmisión entre personas y es un virus de origen natural, ¿no? Entonces, ese tipo de bulos... A mí me ha llegado, además, con la conspiración, con la conspiranoia completamente montada, que es, China ha creado esto de forma deliberada, lo ha experimentado en su población, lo ha mandado al resto del mundo, y el intento de esto es que colapse la economía mundial y todas las grandes empresas y los grandes estados se queden endeudados de forma que China pueda comprarlo todo. Y de esta forma salía así, ¿no? Entonces, a la gente que, en los foros donde he visto eso, porque esta cosa existe en Internet y además es muy abundante, nadie ponía en cuestión ninguna de las historias, eran todo falsas y muchas cosas son circunstanciales, ¿no? Justo cuando estaban en discusión con esto salió la norma que creo que fue precisamente ayer, o sea, el 17 de marzo, una de las normas es que no se van a poder comprar o vender, es decir, no se va a poder jugar a la compra internacional de empresas, las opas y estas cosas, durante este tiempo para dar tiempo a que el sector, los diferentes sectores se recupere, ¿no? Que es lo que pasa y lo que ha pasado otras veces y lo que pasó en 2008 con otras crisis y tal, ¿no? Es decir, esto desmontaba completamente esa teoría de la conspiración. China, aunque quisiera, no podía comprar todo, ¿no? Y, sin embargo, da igual porque dijeron, ves, esto demuestra todo lo contrario. Es decir, cualquier hecho que pone en evidencia una teoría de la conspiración se incorpora y lejos de decir a la gente decir, ah, pues me he equivocado, no volverá a suceder, no, no, lejos de eso lo incorporan en el discurso y dicen, mira qué listos ahora han permitido, o sea, ya están infinitados en los consejos de administración o no sé qué. Con lo cual, hagas lo que hagas y aquí yo creo que la ciencia tiene todas las de perder porque cualquier explicación que vayas dando a todos los procesos estos de los que estabais hablando de discusión van a ser entendidos como parte de la conspiración, ¿no? Es decir, por supuesto, todos los microbiólogos, todos los virólogos, todos los epidemiólogos del mundo estáis comprados por el sistema porque todo lo que digáis va a ser falso, ¿no? Absolutamente. O las cifras que van dando oficiales son falsas. Lo que pasa es que hay conspiranoicos profundos, ¿no? Estos que dices tú, yo creo que... Hay grados, ¿no? Yo creo que sí y eso es efectivamente ya puedes hacer lo que sea que nunca van a salir. Sin embargo, probablemente un cierto grado de tendencia a la creencia conspirativa debe ser natural, debe haber algún sesgo por ahí y en tiempos de incertidumbre uno está especialmente propenso a ellos porque yo he visto estos días a mi alrededor gente que normalmente no es dada a creer en conspiraciones de ningún tipo y que le empezaban a dar pábulo a algunas de ellas. Dices, oye, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Ay, sí, es verdad. O sea, que en tiempos de incertidumbre se tiende uno a agarrar a cualquier cosa incluso a teorías que si lo piensas dos veces no tienen ningún sentido. Dejando aparte, insisto, los conspiranoicos profundos que eso es ya... Bueno, no hace falta ni una crisis ni nada. Quizás en eso lo vais viendo vosotros también porque incluso dentro de la propia profesión científica o dentro de muchas profesiones científicas hemos escuchado estas semanas también voces que dices, hombre, quizás extrapolando un poco más ahí de lo que en este momento se puede decir, ¿no? O ese convencimiento también de... Extrapolando más allá del tiesto. Más allá del tiesto que decía en el libro, ¿no? Era un poco ese sentido. Sí, pero mira, ahora además que estamos en una biblioteca para ver también este tipo de conexiones que hace la gente, ¿no? Yo creo que habréis visto este... este... este número de Asterix y Obelis en el que sale coronavirus, Ah, coronavirus, sí. Ya lo decía, Asterix y Obelis. Y luego hay otro también de... de un... de unos... de los Simpson en el que... A ver, el presidente Trump ya estaba vaticinado por los Simpsons. O sea que al final este tipo de cosas paranoicas pues acabas viéndole relación como diciendo oye, aquel ya lo apuntó, ¿no? Hace poco me enseñaban también una viñeta de Mortadelo y Filemón anterior al 11S en la que salen Mortadelo y Filemón agentes de la Tía en Estados Unidos y salen detrás las Torres Gemelas y pasa un avión al lado, ¿no? Entonces tú ves esa imagen y esa imagen es la que ocurrió años después, ¿no? Entonces hay gente que dice ¡Joder, Mortadelo y Filemón! Pues yo te aseguro que Mortadelo y Filemón no tuvieron nada que ver con el 11S, ¿no? Entonces, bueno, a veces se dan coincidencias que la gente intenta ver también como... Bueno, que dices, bueno, pues... Claro, pero coincidencias a posteriori. A posteriori, claro. Porque hay miles de viñetas, entonces encontrar una que se parece a algo, pero ahora... Siempre hay alguien que ya ha dicho... De las viñetas que hay ahora, dime cuál es la que se va a cumplir el mes que viene. O sea, no me digas que de lo que está pasando hoy viñetas que se dibujaron hace 10 años alguna tenía alguna relación. No, la cosa es al revés. Dime de las que hay hoy en las librerías, ¿no? O aquí en la biblioteca, ¿cuál es la que se va a cumplir dentro de un mes? Y además, ¿con qué grado de precisión? Si hay algo que estaba demostrado es que predecir el futuro, lo decía esto al principio, es complicado, ¿no? Yo además decía que vaticinar el futuro así en plan profético es la... sobre todo cuando, por ejemplo, el fin del mundo es la profesión más tonta del mundo, porque lo que sabemos hasta el momento es que todos los que lo predijeron se equivocaron. Y el que acierte... Y el que acierte no va a haber nadie que se lo agradezca porque habrá sido el fin del mundo, ¿no? En esto, fíjate que cuando surgen estas circunstancias de un poco de crisis, sí aparece en gente ese apocalipsis que... Yo creo que además aquí la culpa la tiene que en la cultura popular hemos bebido durante muchísimo tiempo de esa cultura o de ese subgénero de los zombies, ¿no? De las películas de desastres, ¿no? Y esas grandes películas de Hollywood que estaban vendiendo, pues eso, el contagio de Soderbergh o el estallido o todas estas, nos ponen unos panoramas que, claro, luego cuando ves sencillamente a un personal sanitario con un traje de protección, pues dices, ya estamos en eso. Ya estamos. Ya estamos en el fin del mundo. Bueno, pues esto no va a ser la hecatombe zombie. A ver, las buenas noticias siempre son que no ha habido ninguna epidemia que no haya acabado. Quizá la pandemia de estupidez sí, pero otras, o sea, las epidemias empiezan y se acaban. Lo acabamos de ver en China, ¿no? Puede ser más o menos picuda, más o menos dramática, pero esto acabará, ¿no? Y por, en ese sentido, pues también por ser positivos, ¿no? El título de todo esto era ante todo calma, ¿no? Sí. A ver, yo creo que también efectivamente uno puede fijarse en las películas de Hollywood y ver que todo es desastroso, etcétera, y entonces angustiarse, ¿verdad? Que pueda haber gente que en este momento pues se asoma a la calle, ve la calle vacía, no puede salir de casa, igual no puede ir a visitar a su familia, hombre, pues crea angustia, ¿no? Esto no, tampoco es... Pero al mismo tiempo, yo creo que es un momento para sacar todo lo bueno que tenemos la sociedad, ¿no? Es decir, estamos viendo esos ejemplos de solidaridad, esos ejemplos de gente que ayuda a otros, esos ejemplos de decir, mira, yo ahora me quedo en casa por responsabilidad social, o sea, eso es responsabilidad social, eso no es... Es decir, ese tipo de cosas yo creo que efectivamente de crisis te pueden sacar lo peor de ti mismo, efectivamente, y esto va a ser horrible, o al contrario, puede ser un momento en el que, oye, esto puede sacar lo mejor de la sociedad, ¿no? En ese sentido, bueno, pues, ante todo calma y sobre todo favorecer, o sea, a mí me parece, por ejemplo, lo que está haciendo muchísima gente, estamos aplaudiendo muchísimo a los médicos, al personal sanitario, a las enfermeras, por supuesto, ¿no? Pero bueno, joder, hay gente que viene aquí a tener abierta la biblioteca para que haya una actividad, no sé qué, hay gente que está en los supermercados atendiendo, tal, no sé qué, hay, o sea, hay cantidad de gente que sigue trabajando para que todo siga funcionando, ¿no? Y bueno, pues, a mí eso también, en parte, digo, es parte de la solidaridad social, ¿no? Sí, sí. Hay un, fíjate, yo era uno de los, cuando preparábamos un poco esto, que por cierto, igual hoy lo hacemos un poquito más breve, pero bueno, llevamos unos 30 minutos, una cosa así, de tertulia, o sea, que va bien la cosa. Me quería fijar un poco en la historia de lo que se llama resiliencia, ¿no? Que es un término que lo hemos oído en diferentes aspectos, últimamente más ligado a la cuestión ambiental, ¿no? Que era eso del cambio climático que nos preocupaba antes de que llegara todo esto de este año, ¿no? La resiliencia se empezó a estudiar en los años 70 desde el ámbito de la psicología, ¿no? En concreto, Emily Werner, que era una psicóloga, trabajaba con unas poblaciones en la isla de Hawái de familias muy desestructuradas, con tasas de alcoholismo y drogadicción muy altas, en condiciones socioeconómicas y culturales muy bajas, y entonces hizo un estudio de coorte, es decir, siguió durante bastante tiempo a varias niñas y niños de esas comunidades, ¿no? Para ver, para poder sacar una cierta estadística de cómo capeaban el temporal o no. Encontró que, ciertamente, dos terceras partes de todos esos niños tenían un pronóstico muy serio, acababan en depresiones, adicciones, patologías sociales y de todo tipo. Pero una tercera parte de esos niños lograban salir adelante. Ella los llamó resilientes, ¿no? Y de ahí nació un poco. Al principio, se hizo un estudio sobre si la resiliencia, que es esa capacidad humana de sacar algo positivo en las situaciones adversas y además con rapidez, es una característica innata, ¿no? Es decir, ahí se sabe que puede ser epigenética, es decir, que si hay linajes que pueden tener una mejor solución. En todos esos primeros años se pensó que era una cuestión de mejor resistencia al estrés, posiblemente relacionada con ciertas características neurológicas de las personas y conductuales, ¿no? Es decir, esa capacidad de establecer ciertas cosas. En los últimos 20 años la investigación habla aún más de la fuerza social. Fíjate que es una cosa también muy interesante porque en estos asuntos en los que estamos metidos puede servirnos también un poquito de lección o de alerta, ¿no? Eso que estabas hablando tú de esos fenómenos de unidad, de solidaridad que se están dando, de compromiso, se sabe que contribuyen muchísimo a esa resiliencia, es decir, a salir adelante en situaciones de crisis y además de recuperarse rápidamente, que esto es un poco lo importante. Salir de las crisis, salvo que entres en una depresión o cometas un suicidio o otro autodestructivo, autodestructivo, mejora. Pasa por cuestiones relacionadas con la propia persona, es decir, hay que tener una cierta perspectiva, una capacidad de análisis de los problemas, una esperanza, hay que actuar, saber actuar para resolver decisivamente, es decir, no pensar que estás derrotado o ese derrotismo no va. Estás en manos del destino, que no puedes hacer nada, que ya te llevará la corriente. Pero se ha visto, por ejemplo, que las relaciones cercanas, es decir, el entorno familiar y de amigos es fundamental. Cuando mucha gente se plantea estos días, por ejemplo, cómo llevar adelante una situación de aislamiento, se sabe en situaciones similares que eso de salir a la ventana y aunque solo sea ver a la persona del frente, no te voy a ponerse a aplaudir o cantar, funciona en ese nivel de crear comunidad. O sea que posiblemente estas cuestiones, una vez más, que son parte de la ciencia que nos iba avisando, no sé si nos tendrán que hacernos replantear también muchas cosas para cuando vayamos pasando al otro lado de la curva. Pues muy interesante todo esto que nos cuentas. Yo, la verdad, no tenía ni idea de todo este asunto de los estudios de resiliencia. La palabra sí, la palabra resiliente, pero no sabía que se hubiera estudiado de esa manera. Sí, estaba más ligada al principio precisamente sobre todo a jóvenes y a niños, al efecto devastador que tenían las situaciones sociales en la personalidad humana. Y lo que me quedan ganas es de saber si hay alguna, lo mismo que se le pregunta a los científicos en cualquier situación, la pastilla mágica. O sea, ¿cuál es la receta de la resiliencia? ¿Qué tengo que hacer ahora cuando vuelva a casa? Creo que era de la Universidad de Harvard que tienen un gabinete además de atención para jóvenes. Ellos lo explicaban con una especie, un columpio, una balanza donde tienes la parte del equilibrio, el fiel del medio. Dice que esos son los genes, un poco siempre ese bagaje biológico que tenemos que a veces nos hace más o menos resistentes. En uno de los asientos de ese columpio estás poniendo o de esa balanza estás poniendo las cosas buenas y en el otro las cosas malas, las que tú percibes como buenas o malas. Pero mover la palanca hacia un lado o otro es una cuestión social. Es decir, hay entornos que favorecen, por ejemplo, es cierto que lo estamos viendo ahora estas situaciones de confinamiento o de aislamiento social se llevan mejor cuando tienes capacidad de hacerlo. Hay una gradación social y socioeconómica en todo esto que estamos viviendo de forma que personas que no tienen ya no los que no tengan vivienda sino los que pueden estar muchísima gente en la misma vivienda que tienes trabajos que no puedes dejar te ponen condiciones digamos menos buenas para tomártelo de buen grado. Mientras que otras personas nos lo podemos tomar de buen grado y hasta hacer un poco esas gracias. Yo creo que ese mecanismo que estamos viendo estos días de los whatsapps graciosos, de los whatsapps bonitos y de los whatsapps de recordarnos cosas trabajan un poco en ese sentido. Igual son un buen bálsamo para no ponernos más tristes. Lo que hemos visto en películas tanto de presos como de náufragos nos puede ayudar en este tipo de situaciones esas ideas de ponerse una rutina Desarrolla un poco esto. Ah, lo de las rutinas. Claro, generar rutinas, tener con quien hablar. Bueno, llámese Wilson o... Sí. Hombre, a mí me pasaban, fíjate, las empresas... Leí ayer una cosa de Canonical que sabéis que es la empresa que está detrás de Ubuntu, de este software libre y tal. Es una empresa que tiene un montón de empleados en 45 países diferentes y todo el mundo teletrabaja o casi siempre. Comentaban que ellos desde el principio y para toda la gente que se incorpora y me lo han corroborado en otras empresas que hacen mucho teletrabajo que hay que hacer una serie de... Principalmente plantearte que tu teletrabajo aunque sea en casa es un trabajo, que te vistas como si fueras a trabajar, que salgas y mantengas una rutina del mismo horario, que separes las labores cotidianas de la labor de trabajo exactamente como lo hacías cuando o como lo debes hacer cuando estás en tu puesto de trabajo. Mi experiencia es que esto está muy bien sobre el papel, todos entendemos cuál es la razón pero que luego se te escapa. Yo no sé vosotros cómo lleváis la cuestión porque en las universidades también habéis cambiado parte en las clases digitales y todo eso. Bueno, yo llevo 48 horas preparando un examen online que es algo dificilísimo, ¿verdad? Pero sí, o sea, lo que por ejemplo yo creo que en las dos universidades se está haciendo es, el mensaje es oye, vamos a intentar mantener, obviamente el mismo horario no, pero sí una actividad académica aunque sea online con clases, con seminarios, y bueno, yo creo que se está haciendo y que está funcionando. la asignatura que tengo en marcha vale que todavía llevamos un día solo pero había prácticas dos horas y luego dos horas de teoría y las prácticas, o sea, el mensaje fue pues yo os voy a dejar lo que hay que hacer, una serie de cosas que se puedan hacer en casa, problemas en vez de prácticas pero bueno, un sustitutivo razonable y en ese tiempo accesibilidad total por videoconferencia, correo electrónico, lo que quieras y sí que efectivamente viendo las herramientas la gente se conectó, me estuvieron preguntando bastante durante ese tiempo lo que pasa es que claro, como no llegas y te vas exactamente a la misma hora a un correo electrónico hubo como un cierto desplazamiento, o sea, empezaron a preguntarme un poco más tarde pero también cuando acabó la clase, el horario normal siguió durante media hora más cosa que físicamente pero esto siempre pasa en cualquier cosa online no habría ocurrido porque no habría ido te vas y cierras el sitio y se acaba ¿será esto el arranque, la implantación real de toda esa educación online de esos sistemas? Pues yo creo que sí, yo creo que esto para muchas cosas va a ser un antes y un después no solo, a ver, yo no quiero decir que todo vaya a ser una docencia online pero que bueno, es un ejercicio que no está suponiendo las universidades que yo creo que afectará a parte de la docencia también lo creo porque la docencia online existe desde hace casi 20 años ya, por eso decía pero siempre se está implantando pero era una cosa de frikis o sea, de tal, no sé, a ver, te hace una asignatura online joder, qué tío más raro y además como que no era serio es una cosa online no es serio lo serio es ir ahí y dar la clase yo creo que esto va a cambiar yo creo que ahora obligados por esto como el 100% se ha ido online por real decreto y no hay más remedio y se va a comprobar que la gente no aprende necesariamente menos ni engaña mucho más en los exámenes de lo que ya engañaba presencialmente, etcétera, pues posiblemente se rompan barreras de aceptación más que tecnología. Leía el otro día creo que era Nature un comentario sobre los congresos científicos estos grandes congresos pues ahora había uno del American Physical Society es decir, de Physics Society de 6.000 personas son congresos científicos enormes como los que hay en Estados Unidos o los que hay internacionales que se han suspendido por supuesto otros se están aplazando o se están considerando y entonces había varios comentarios de científicas y científicos que decía que esto también habría que replantearse es decir, evidentemente todo el mundo sabe que en estos congresos lo más importante es el pasillo el networking las actividades en las que le pones cara a la gente y tal y esto evidentemente es insoslayable cuando haces un aislamiento social sin embargo para mucha gente por ejemplo estos congresos importantísimos internacionales son inaccesibles porque suelen ser muy caros exigen viajes y esto ya creaba una diferencia socioeconómica y cultural importante hay mucha gente que podría acudir y que acudirá a un congreso online donde puede hacer una presentación pero que no iría desplazándose de un lado a todo el mundo porque su departamento no tiene dinero para eso lo comentaban también por ejemplo desde el punto de vista inclusivo personas que tienen problemas de movilidad o tal se encuentran en estos congresos con enormes problemas para viajar poder encontrar sitios donde le puedan atender gente que tiene silla de rueda por ejemplo y así y decía que sin embargo los congresos online son estupendos para la gente que tiene incapacidades de diferente tipo de movimiento y así con lo cual fíjate forzados por una circunstancia externa en este caso de este coronavirus que nos llena aquí la historia de hoy se replantearán posiblemente en el futuro muchas de esas reuniones presenciales y esos grandes congresos científicos pasarán a ser muy posiblemente espacios de discusión en red con entornos de tal y posiblemente discusiones mucho más regionales o locales en lo presencial sí yo creo que todo esto en definitiva es al final ver oportunidades es decir todo esto efectivamente un bichito tan pequeñito como un virus nos va a cambiar la vida siempre estamos pensando que nos va a cambiar a peor pero uno puede decir bueno habrá cosas que cambiarán y que serán a mejor que nos harán replantearnos muchas cosas bueno yo una de las cosas que me gustaría por ir ya porque el mensaje era ante todo mucha calma y esa resiliencia esa capacidad de salir de la crisis y aquí estamos hablando de ciencia y hemos hablado del futuro pues poder apuntar oye que nos depara el futuro de la ciencia con el famoso coronavirus y yo si os parece os cuento un par de ideas sobre temas de vacunas etcétera que yo creo que también puede ser interesante porque al final es oye que va a pasar yo creo que todos los que estaban escuchando estaban esperando este momento bueno pues siempre estamos preguntándonos que además me hace mucha gracia esto de la vacuna para cuándo es como el anillo el anillo para cuándo la vacuna para cuándo que además yo he hecho unas encuestas en twitter y digo oye si hubiera una vacuna contra el coronavirus te vacunarías si todo el mundo y te has vacunado de la gripe no entonces te han ganado de decir para qué quieres una vacuna si luego no os vacunáis pero bueno la vacuna en realidad la vacuna no es lo importante aunque es importante porque la vacuna es preventiva es para el futuro es para la siguiente oleada son mucho más importantes los ensayos clínicos que se están haciendo con antivirales sustancias que bloquean al virus y eso no tenemos uno específico frente a este virus pero es que hay ya más de 80 ensayos clínicos de otros antivirales que se están probando y que se ve que están funcionando ayer leía un artículo por ejemplo de revisión donde hablaba que había más de 2.000 patentes de temas relacionados con otros coronavirus con el SARS con el MERS relacionados con antivirales con vacunas con diagnóstico etcétera que son patentes que están ahí y que realmente es un conocimiento que se puede perfectamente aplicar a este coronavirus es decir que es probable que y están ya empezando ensayos clínicos incluso aquí en España con antivirales frente a otros virus que se está viendo si funcionan o no contra este coronavirus que probablemente vayan bien y esto lo podemos tener con relativa rapidez estoy hablando de semanas o algún mes y respecto a las vacunas pues la buena noticia también es que también hay muchos prototipos de vacunas no tenemos una vacuna específica pero hay mucha gente que por decirlo de alguna manera es cambiar de virus es decir tú tienes todo preparado tienes ya todo el sistema preparado para otros virus y ahora lo que haces es cambiar de virus y tienes que ensayarlo esto nos va a llevar más tiempo nos va a llevar quizá más de un año ¿vale? pero en definitiva es que lo has comentado antes tú Javier aquello que ocurrió con el SARS y con el MERS tal aquel conocimiento científico que adquirimos hace años es ahora cuando lo vamos a utilizar lo estamos utilizando a una velocidad pasmosa ¿no? lo que hemos hablado desde el principio que en poco de dos meses sabemos quién es sabemos diagnosticarlo tenemos antivirales que vamos a ensayar tenemos prototipos de vacuna que están pidiendo ya entrar en fases clínicas es decir la buena noticia es que jamás la ciencia ha estado tan mejor preparada como ahora para combatir esto ¿no? y es posible que el pico pasará pero lo que no tiene que pasar es esa idea de que oye igual esto pasa y tal y tal es decir ahora estamos todos mirando la ciencia y la vacuna ¿para cuándo? cuando hemos tenido a la ciencia sin financiación durante años ¿no? esto nos tiene que hacer pensar la importancia de la investigación científica y porque de esto nos sacará la ciencia y si no es de esto os aseguro que sea del próximo virus que venga nos sacará la ciencia por eso es tan importante nosotros los políticos en la sociedad en general que valore la investigación científica el conocimiento científico porque ahora mismo estamos aprendiendo mucho de este virus pero esto nos servirá para lo siguiente ¿no? porque esa es una predicción que sí que os he oído decir más veces a los que sabéis de estas cosas sobre que va a haber otra no hay ninguna duda ninguna duda mira la duda es cuándo y cuándo se va cuándo y cómo y cómo de fuerte será pero que va a haber eso no hay ninguna duda por eso cuando se va ahora a ver que esto ya lo predijo Bill Gates en el 95 y hay un capítulo de Netflix de una serie que explica muy bien cómo será la próxima pandemia es que eso no había ninguna duda ninguna duda mira hay un listado desde hace esto no es el capitán obvio este el capitán a priori no es el capitán esto es cierta es una certeza de hecho la OMS tenía una lista de enfermedades prioritarias enfermedades infecciosas prioritarias de me parece que eran de 8 en las que decía a ver esto es prioritario investigar en esto en antivirales en vacunas o sea invertir en estos patógenos porque pueden ser peligrosos ¿no? pensando en un posible brote epidémico pandémico y uno de ellos le denominaba la enfermedad X ¿qué es la enfermedad X? es una manera de decir mira no tengo ni idea ¿eh? quién va a ser pero hablaban de probablemente un virus respiratorio porque son los que más rápidamente se transmiten ¿vale? un virus nuevo para el que la humanidad no tiene inmunidad y que puede producir enfermedades respiratorias graves ¿no? ¿quién es? no tenemos ni idea pero esto la OMS lo venía diciendo desde hace muchos años ¿qué pasa? que bueno nos ocupamos cuando tenemos el problema ¿no? pero esto es verdad que yo lo digo también honestamente yo pensaba que iba a ser un virus de la gripe ¿no? porque los virus de la gripe cambian muchísimo más ¿eh? yo creo que nadie se esperaba hace años que fuera un coronavirus pero bueno ha surgido imaginaros yo no es por meter miedo ¿no? pero imaginaros que este coronavirus tuviera un como el ébola un 50% de mortalidad ¿vale? bueno pues esto sería realmente bueno pues un antes y un después en la humanidad o sea algo parecido a las festes de pero bestial medievales esto sí es uno de esos hechos que los libros de historia recogerán ¿no? sí a ver está sí yo como primera acaso de esta nueva situación no sé si hacer aquí porque claro esto queda grabado por eso yo te estoy pidiendo el futuro y después de meternos con las predicciones y meternos con las predicciones pero no se puede predecir y entonces ahora tú también has dicho una cosa es lo que y otra cosa es la opinión personal aquí va mi opinión personal ¿no? no tengo datos ¿no? pero yo sí creo que esto efectivamente acaba siendo una curva epidémica que cuando hagamos un conteo esto suena muy duro pero cuando hagamos un conteo de oye ¿cuántos fallecimientos ha habido? ¿vale? pues podamos decir igual yo que sé 300.000 400.000 en todo el planeta y uno puede decir a ver esto es como una una oleada de estas de gripe estacional fuerte porque eso es lo que mata la gripe ¿vale? quizá ¿vale? no sabemos las secuelas que pueda quedar en personas etcétera quizá sea más pero que se estudiaran en los libros de historia sí porque el desequilibrio global que está causando económico a todos los niveles esto va a ser un antes y un después ¿no? esto no quiero decir pues no era para tantos y al final muere medio millón de personas hombre ya pero es que no sabemos pero pero sí sí esto se estudiará como la primera gran pandemia en el siglo XXI no sabemos si va a tener oleadas anuales como tiene la gripe mutando ya ahí sí claro tú imagínate que esto es un nuevo virus que metes en tu catálogo de virus respiratorios como de la gripe que uno dice bueno pues la gripe por complicaciones de la gripe en el planeta pueden morir 200.000 bueno ahora mete otro virus más o sea esto claro que es un problema pero ya nos tenemos que dar cuenta que de las primeras enfermedades infecciosas de lo que se muere la gente es de enfermedades respiratorias o sea de virus de la gripe de este tipo de virus de bacterias que producen neumonía o sea que son las más las más frecuentes ya actualmente meter uno más es un problema pero bueno como irá ante todo ante todo mucha calma la idea es el futuro no lo sabemos efectivamente vamos a hacer de nuestra pero oye la ciencia quería consolaros que nos estamos preocupando ahora por pandemia y este tipo de cosas pero lo que nos matará será el meteorito ese que tenía que bueno claro aquí cada uno va con lo suyo no recordáis que hace un mes a ver ese meteorito que venía que no iba a chocar y tal bueno vuelve yo creo que la gente por decir no vamos a hablar solo de la muerte por coronavirus vamos a meter otra cosa y vuelven a meter la misma noticia que habían metido hace un mes y medio diciendo que un asteroide va a pasar a 5 con 6 millones de kilómetros de nuestro planeta eso es no es lejos es que es lejísimos pero da igual volverán a poner o sea que no os preocupéis que el mes que viene que moriremos por un meteorito si no morimos por un meteorito hablaremos evidentemente de las cosas que hay que hablar estos días pero tendremos siempre el placer de estar aquí en la biblioteca de Navarra entre virus y meteorito vamos pasa la vida la vida es lo que pasa como decía el lema de hoy ante todo mucha calma absolutamente y espero que quien nos está escuchando se lo tome con calma también con calma bueno con esto finalizamos esta tertulia este núcleo de conversación que hoy lo hemos hecho ante un público vacío bueno no vacío del todo está personal aquí con la debida separación recomendada por todos los criterios de salud pero la gente de la biblioteca de Navarra este vídeo que además esta vez va a estar también en imagen acompañando se puede ver en el canal de la biblioteca donde además van a estar poniendo y donde están ya poniendo otras interesantes actividades tertulias charlas y bueno estamos la verdad es que aquí encantados de haber metido este trocito de ciencia dentro de estos tiempos de cólera podemos decirlo muy buenas tardes noches o mañanas